Para las comunidades locales, entonces, la importancia de la carne de monte, del consumo de carne de animales silvestres, tiene que ver con cómo se reproduce la cultura y tiene que ver con cómo se construyen identidades sociales que han estado marcadas por el consumo de estos animales en el contexto rural. Soñar el día que llegó el viernes y al otro día, ser sábado y levantarme, armar mi trampa, pues era una de las satisfacciones más grandes que uno tenía como niño en esa época. Armar trampa, digamos, atrás de la casa, coger su ratón, coger su chucha, coger su comadreja, un chuán, eso hacía a uno demasiado feliz. Los animales que yo cazaba particularmente, yo los llevaba a la casa, pero me hacían botarlo, no sabiendo que tenían, era un biólogo prácticamente en la casa. Cuando salimos a poner trampa es divertido porque uno tiene la certeza que va a coger el Armar y compartirlo con los demás amigos. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.